del Ayuntamiento de Camalá, les agradezco nuevamente por su presencia y pues bueno, tenemos júrum en ambas comisiones, tanto en la Comisión de Comento Artesanal como la de Servicios Públicos Municipales. Gracias por atender esta invitación que se realiza en la sala de sesiones de este Palacio Municipal, por lo que siendo las 9 horas con 11 minutos del día viernes 8 de abril, damos formal inicio a la sesión y incumplimiento del primer orden del día. Solicito al Secretario Técnico nombre de la lista de asistencia. Buenos días, como lo comentó su regidora Presidenta. Hago mención antes de comentar la lista de asistencia, que nos llegó justificante del regidor Manuel Salvador Número Cuevas, que por cuestiones de agenda no va a poder asistir ya doy a la sesión. Regidora Laura Liliana Olea, ¿cuál es? Presente. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez. En su representación, ahorita ya se incorpora, ya hay una crema. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Continúo con la lista de asistencia. A la regidora la Presidenta Marta Estela Arismeni Fumbona. Presente. Continuando con la lista de asistencia de la Comisión de Lista de Servicios Públicos Municipales, el regidor Ramón López Mena. Presente. Regidor Juan Carlos Francisco Javier Reyes Ruiz. Gracias, presidente. Regidora Guadalupe Villaseñor Conceca. Presente. Y hacemos cuenta que el regidor Manuel Salvador, con el justificante. Presidenta, le informo que se cuenta presente la mayoría de los integrantes de las comisiones. En consecuencia, y con plenamento a lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, se declara la existencia de cúrum legal para sesionar, siendo las 9 horas con 13 minutos, del día 8 de abril del 2022, agradeciendo nuevamente de antemano la asistencia de mis compañeras y compañeros regidores. Gracias por su tiempo y por su apoyo y, en consecuencia, solicito al secretario técnico continuar, por favor, con el orden del día. Como lo señala la regidora Presidenta, pasando al tercer punto del orden del día, que es la lectura y, en su caso, aprobación, el orden del día. Comenzando con el punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración de cúrum legal. Punto número 3, lectura y, en su caso, aprobación, el orden del día. Punto número 4, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Punto número 5, dictaminación de la iniciativa del arquitecto Juan Carlos Villarreal Salazar. Punto número 6, asuntos varios. Punto número 7, clausura y establecimiento de la próxima sesión. Se somete a su consideración, compañeras y compañeros regidores, el orden del día. Y, en votación económica, les pregunto si es de aprobarse. El orden del día se aprobó por mayoría. Pasando al cuarto punto del orden del día, que es la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión ordinaria. Queda en fecha del 4 de marzo de 2022, misma que se les fue otornada por correo electrónico. Así es, en virtud de que el acta, como lo mencioné, el secretario técnico, les fue previamente circulada de manera digital. Les pregunto a los integrantes de la Comisión de Fomento Empresarial, Turismo y Desarrollo Económico, si es de aprobarse. El informe que se aprueba por mayoría. Pasando al quinto punto del orden del día, que consiste en la dictaminación del acuerdo 115 de la iniciativa del regidor Juan Carlos Villarreal. El proyecto de dictamen se les hizo llegar por medio electrónico, pero me voy a permitir indicarle al secretario técnico que lea los puntos de acuerdo del dictamen. Por favor, secretario. Haciendo una pequeña alusión de la mesa de trabajo que se llevó a cabo el día 10 de abril, en la cual, en conjunto con la dirección de padrón de licencias y la jefatura de mercados, se llevó a una conclusión. Lo cual consiste en los siguientes puntos de acuerdo. El primero, ¿se autoriza a girar? Bueno, más una pregunta. Dígame. Este 10 de abril, ¿cuándo se trabaja? Ah, el 10 de marzo, perdóname. Sí, señor. Sí, entonces estamos. ¿Qué es lo que se llama? Es horrible eso. Sí, sí. Esa es la otra tarea. Esa es la otra tarea. Continúo. El primer punto, se autoriza tirar instrucciones necesarias a la dirección de padrón y licencias, a la dirección de casa de los artesanos y a la jefatura de mercados, para que de manera coordinada se realicen las acciones pertinentes para la instauración del tianguis sabatino tradicional de las y los maestros artesanos de Tonalá, Jalisco, en la explanada del mercado municipal López Cotilla de Alimentos, ubicado en Avenida Tonaltecas, esquina Miguel Alemán, ubicado a un costado de la jefatura de policía del municipio de Tonalá. Punto segundo. Una vez realizadas las acciones pertinentes, se les informen a las comisiones determinadoras de los trabajos realizados con el número de espacios que podrían ser utilizados, así como las reglas de operación del registro de comerciantes para el tianguis sabatino tradicional de las y los maestros artesanos de Tonalá. Punto número tres. Se realice un estudio a los comerciantes artesanos interesados en obtener dicho espacio con la finalidad de identificar si radican en el municipio, si generan artesanías tradicionales, si ya cuentan con algún espacio o establecimiento de venta o promoción de sus mercancías, esto para poder dar oportunidad al comerciante artesano que realmente necesite el espacio. Cuarto. Se genere una carta de compromiso con los comerciantes artesanos a quienes se les otorgará el espacio en el cual no se podrá transferir, vender, rentar, prestar, a fin de que acepten los comerciantes artesanos que no se permitirá ningún giro o venta de productos diferentes al cual se les haya otorgado. Punto número cinco. Se instruye a la Dirección de Promoción Económica y a la Dirección de Promoción Social para generar la promoción y difusión pertinente de la venta de artesanías en dicho espacio, para así dar a conocer este nuevo punto de ventas al comercio nacional, así como al internacional. Punto número seis. Se faculta al presidente municipal, síndico del ayuntamiento y a la Secretaría General del Ayuntamiento para suscribir documentación inherente al dar cumplimiento al presente acuerdo municipal. Pues bueno, esos son los puntos. Hay que tener una observación, Presidenta, por su respeto. ¿Ya es permanente la instalación o es provisional? No, quedaría de forma permanente. Muy bien. Presidenta, precisamente esta iniciativa que presentó nuestro compañero regidor Juan Carlos, sin duda alguna importante para nuestro municipio, se realizaron las tareas correspondientes a lo que surgió de las propuestas de la mesa de trabajo realizada el día 10 de marzo. Lo importante es que se socializó también el tema que los comerciantes, y bueno, los comerciantes de donde se pensaba en un municipio instalar este tianguis, y pues surgió también las propuestas o varias propuestas de realizarla en otro espacio, dado que no aceptaban los mismos comerciantes de la zona, de la Plaza de la Cruz Blanca, el que se instalara allí el tianguis. Entonces, esta gran propuesta surge y más bien resulta pues como dictamen estos puntos que les acaba de mencionar el secretario, por lo cual solicito, no sé si tenga algún integrante o algún compañero o compañero regidor o alguna observación. Gracias Presidenta, compañeros regidoras y regidores. Primero, reconocer el gran trabajo que hizo la presidencia de la Comisión, la Secretaría Técnica, para poder emitir esta propuesta de dictamen. Creo que está muy completo, tanto en técnica legislativa, como creo que en el planteamiento que se hace. Y decirlo, pues, este trabajo que se hizo recoge el espíritu de la propuesta original. La propuesta original, lo platicamos en la mesa de trabajo, más que el querer apropiarse de alguna vialidad más adicional a lo que ya está ocupando los tianguis del jueves y del domingo, era el buscar un espacio para que pudieran los artesanos tradicionales, las artesanas y los artesanos, que no tienen un espacio donde vender y exponer sus artesanías al comercio nacional, internacional, como lo dice la iniciativa. La finalidad era buscarles ese foro, ese espacio, ese centro de exposiciones o ese lugar de exposiciones para que pudieran vender sus artesanías. Por eso coincidimos en la mesa de trabajo de que, bueno, buscáramos otra alternativa porque el espíritu de la propuesta original pues no era apropiarnos de las calles, ¿no? Ni afectar a los terceros, ni a los ciudadanos, ni a los comerciantes que ya están ahí en la avenida Santos de Goyado. Era una propuesta que surgió de algunos mismos artesanas y artesanos de que pudiera ser en esa calle, en la comprensión de la Cruz Blanca, pero que la opción que nos dio el área de mercados y que platicamos aquí en la mesa de trabajo, creo que es totalmente válida el poder no solamente establecer este tianguis artesanal en las afueras del mercado de las artesanías, que es mercado de alimentos, así está establecido en su giro, a un costado de la comisaría, pero yo lo vería inclusive más que el establecimiento de estos 49 espacios que está mencionando en dictamen de la dirección de mercados, el reactivar el mercado en sí, pues, ¿no? Muchos de los artesanos que venden ahí nos dicen que están abandonados, que no venden, que las condiciones inclusive de la accesibilidad nos hablan por ahí de poder gestionar el acceso de la rampa, las escaleras y algunas modificaciones que se podrán gestionar para reacondicionar los alrededores del mercado. Creo que le podrían dar un relanzamiento a este espacio que está un poco abandonado, que está abandonado, la parte de arriba está sola, los que están abajo no venden nada porque la gente no va, y sí podría ser un relanzamiento del mercado y fortalecerlo con los permisos que se puedan dar al exterior los días sábados, ¿no? Y también creo que la propuesta de dictamen es muy completa en el sentido de recoger las opiniones de la mesa de trabajo, de que se prohíba, pues, que puedan transmitirse una vez que se den los permisos o que se puedan ceder a otras personas o vender a otras personas para que luego lo encontremos lleno de otros productos que no sean las artesanías, ¿no? Y por último, también creo que es magnífico la propuesta de los puntos del dictamen de que se haga una debida promoción, una gran promoción del relanzamiento de este mercado, porque la idea es que la gente que pueda venir los días sábados con el relanzamiento del tianguis o con el establecimiento de este tianguis tradicional de las maestras y los maestros artesanos, es que conozcan el mercado y puedan venir cualquier otro día de la semana a consumirle a las artesanas y los artesanos que ya están establecidos ahí. Entonces, nos parece que el dictamen recoge el sentido de la propuesta original que nosotros hicimos llegar, creo que le pone los candados y las opiniones que se virtieron aquí en la mesa de trabajo, por lo cual nosotros de nuestra parte nos vemos muy congratulados con la propuesta del dictamen y felicitamos a la presidenta de la Secretaría de Técnicas. Muchas gracias, presidenta. ¿Alguien más que decir? Sí. Adelante. Bueno, primero, buenos días a todos. Felicitar la iniciativa del regidor Juan Carlos y la verdad que el buen trabajo en el dictamen que se ha hecho por parte de la presidencia de su comisión regidora. Felicidades y que lo que nos podamos sumar para apoyar esa iniciativa y que se aterriza en el lugar sugerido, que yo también considero que es lo mejor, porque tan solo ya hablar de tianguis de repente así como que ya la gente también ya está como a la defensiva, ¿no? Muchas gracias. Entonces considero que es muy buena propuesta y creo que yo pueda ayudar a colaborar con ustedes por su disposición. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todos los compañeros. Nada más sumarme a lo que ya se ha dicho, felicidades por la iniciativa. Creo que se recogió todo lo que se manejó aquí en la mesa de trabajo y ojalá y los artesanos se le han beneficiado, que se les dé continuidad en sus necesidades para que los artesanos que no tienen su espacio, pues que lo tengan y que ellos lleven un beneficio a su casa, lleven eso. Es importante que se les apoye, son los de casa y no deben de estar ahí pidiendo un espacio que no lo tienen, la educación no lo tienen, por lo que sea, por lo que lo hayan vendido o por lo que haya sido, pero sí es importante que se apoye y yo creo, considero que es muy buena la iniciativa y los puntos que se tomaron. Gracias por eso. Buenos días a todas y todos. Pues igualmente celebrar y felicitar a este regidor por la creación de esta iniciativa, por los trabajos que se llevaron a cabo, por las mesas de trabajo también, que sin duda esta iniciativa vendrá a fomentar y fortalecer la venta y el comercio de nuestros artesanos y artesanas y creo que también nosotras y nosotros como vocales y como integrantes de esta comisión, pues estar muy vigilantes de que se incluyan a todas las técnicas y no siempre sean las mismas, creo que es una buena oportunidad para dar a conocer todas las técnicas con las que cuenta Tonala, hacer una invitación a todas y todos los artesanos de todas las técnicas representativas del municipio y también estar vigilantes en que sea exclusiva como lo marca el dictamen y no nos pase lo que en otras ocasiones nos ha pasado, que a pesar de que el dictamen dice que es exclusivo para venta y artesanía, pues se presta después para otros giros y pierde el sentido inicial que es el fortalecimiento y la venta y el comercio de la artesanía. Creo que ese es trabajo de nosotras y nosotros ser muy vigilantes en esos aspectos y pues únicamente eso, creo que esto es una muy buena propuesta, Regidor, felicidades porque sí seguramente vendrá a fortalecer las necesidades de los artesanos, pues siempre son esas, la falta de comercialización de sus artesanías, de difusión, de promoción, de venta y creo que esto nos va a ayudar mucho a fortalecer y a fomentar la venta de artesanía. Esto es únicamente felicitar, Regidor, a la presidenta también de la comisión por los meses de trabajo previos que se llevaron a cabo y por tomar en cuenta también las necesidades de las artesanas y de los artesanos. Es cuanto a presión. Gracias. Regidor, doctor. Sí, gracias, presidente, por ser el minuto de la voz. Felicitarme, Juan Carlos, a mi personal, por ese espíritu de participación y fortalecimiento hacia las artesanías, que es el origen y lector de toda la artesanía. Usted también, señora presidenta, por su mesa de trabajo, el consenso que se ha hecho, que así deben hacer de todas las iniciativas consensadas con toda la ciudadanía, que se han y socializadas, porque no las tienen. Y pedirles, por favor, el apoyo, el fortalecimiento económico, que no pase lo que ha pasado en otras ocasiones que ya tenemos de conocimiento, que duran dos, tres meses, se pierden. Hay que darle mucha promoción económica, mucha difusión, cuando menos adentro del Estado, porque es importante eso, ayudar realmente desde el principio hasta el fin. Que no quede por el gobierno el apoyo. De mi parte sería todo el inicio. Gracias, felicitaciones a todos. Gracias, gracias. Comentarles que yo creo, como bien lo han mencionado ustedes, sí es importante que pudiéramos darle seguimiento con las propias direcciones, aunque bien ellas son en las áreas superativas, pues ya citaré una vez que se apruebe a través del pleno el propio dictamen, que nos pueda hacer otra mesa de trabajo posterior para que ellos nos sigan diciendo quiénes son los artesanos que se están sumando, las decisiones que se van a tomar, cuántos se van a ocupar, cuántos espacios, si ya se ocuparon todos, también escuchar de parte de los propios comerciantes sus experiencias a través de este propio dictamen, porque esas mismas experiencias que ellos nos comenten o nos compartan nos van a permitir seguir siguiendo, a lo mejor, no nada más quedarnos en ese espacio establecido ahí, sino buscar otras áreas de oportunidad, ya lo habíamos mencionado en el Centro Cultural también de Herencia Millenaria, que pudiéramos tener otros espacios similares, perfeccionando lo que ya tenemos o lo que vamos a dictaminar el día de hoy. Entonces, yo también agradezco a todos, la verdad, la participación de esta iniciativa ha sido fundamental, es importante, los artesanos y las artesanas también del municipio lo reconocen, gracias, gracias, regidor por esta iniciativa y sobre todo gracias a todos los que participaron con sus aportaciones, con sus opiniones, porque generan, a final de cuentas, un gran dictamen, que no nada más es el tema de la comisión, es el beneficio para quienes nosotros representamos. Entonces, si no hay alguna otra observación, algún otro comentario al respecto, si me lo permite, si me lo permite, respecto al comentario que acaba de hacer, desde mi punto de vista, pudiéramos fortalecer el dictamen, instruyendo directamente a las áreas que son responsables de la ejecución del dictamen, específicamente en el punto tercero y cuarto, que me parece, bueno yo lo daría por hecho, porque es la casa de artesanos y la dirección de padrón y licencia, pero creo que para fortalecer el dictamen estaría bien instruirlo directamente desde este punto de acuerdo. ¿Viene en el primero? Se autoriza tirar las instrucciones necesarias a la dirección de padrón y licencia, casa de artesanos y a la estructura de mercados, para que de manera coordinada se realicen las acciones pertinentes para la instauración de tiangues al régimen tradicional de las y los maestros artesanos de Tonalá en la explanada del mercado municipal López Potilla, alimentos ubicada en la avenida Tonaltecas, esquina calle Miguel Arma. Ya con eso, ellos a final de cuentas son las áreas operativas, pero nosotros como regidores tenemos la facultad de seguir dando continuidad al dictamen, y por eso me comprometo con ustedes, una vez que se autorice por el pleno, que inicien las áreas operativas a trabajarlo, a estar involucrados, a vigilar, a revisar, a supervisar cómo se están llevando a cabo estas tareas, y por ende también a platicar con los propios comerciantes artesanos cómo se sienten, qué les hace falta para, con base en eso, pues apoyarnos en las presidencias de las propias comisiones que están integradas, como la de servicios municipales, para mejorar el espacio. ¿Sí? ¿Alguno otro comentario? Presidenta, ¿no? Sí. Nada más añadir una cuestión que aprobamos en la sesión del pleno de la sesión pasada, el mes pasado, que es muy importante, inclusive iniciativa de usted y de un servidor, creo que coincidimos en un par de iniciativas, donde se modificaron algunos artículos del reglamento del Consejo de Fomento Artesanal, y que ya reconoce algunas de las técnicas nuevas, pero que son locales, pues, ¿no? Y que ya se hace el reconocimiento de las tradicionales, pero también de algunas nuevas, pues, ¿no? Que creo que valía la pena que se reconocieran, ya se reconoce en el Consejo, digo, habrá que ver el Consejo con la iniciativa de que se tiene por ahí pendiente de dictaminar sobre el Instituto de las Artesanías, pero, digo, ya en el reglamento del Consejo actual, independientemente de la creación en el futuro del Instituto, ya se reconocen esas técnicas, ¿no? Creo que eso puede ser una base para la integración de estos espacios. Y que lo tendremos que centralizar, a lo mejor decir, oigan, hay técnicas que hacen falta que estén ahí representadas, o sea, vamos buscando a los artesanos que ya están reconocidos en el reglamento. Correcto. Gracias. ¿Alguna otra observación? No. Entonces, de no tener más observaciones, les pregunto si es de aprobarse el dictamen del Acuerdo Número 115, que autoriza la instalación del piangui sabatino tradicional del las y los maestros artesanos de Tónalá, Jalisco. Les pregunto, por favor, si puede manifestar su voto, entiéndolo si es a favor. Presidenta, le informo que se aprueba por mayoría el dictamen del Acuerdo Número 115 en relación a la iniciativa del elegidor Juan Carlos Villarreal. Muchas gracias. Se aprueba entonces por mayoría. Bien, continúe, por favor, secretario técnico. Pasando al sexto punto del orden del día, referente a asuntos varios. No sé si, compañeros, tengan algún asunto barrio que tratar. Me parece nada más comentarles que la iniciativa que se giró precisamente del presidente municipal y emanada por su servidora también para la creación del Instituto de las Artesanías del municipio de Tónalá. Nosotros no somos la comisión convocante como fomento artesanal, turismo y desarrollo económico. Entonces, se giró a la comisión de hacienda y estamos en consecuencia esperando que ellos nos convoquen para realizar los trabajos correspondientes. Nada más eso. De hecho, la secretaria general me ha mencionado que sí es uno de los puntos, porque creo que se tendría que actualizar el reglamento de artesanos, porque es muy, muy antiguo. Precisamente ayer lo estaba leyendo y está hasta redactado en máquinas. Entonces, me mencionaba que hay que actualizarlo posiblemente. Creo que sí lo menciona como PD. Hay que nada más checar eso. Lo operativo. Ajá. Y sí lo traemos ya entre las prioridades de todos los asuntos que trae la comisión de... Y a lo mejor ya no llamarlo Casa de los Artesanos, sino llamarle Instituto Municipal de la Ciencia. De igual forma, este... Y que conlleva muchísimo ya llamarlo como es el Instituto Municipal de la Ciencia. Sí, igual no ha llegado el acuerdo a la comisión, me parece, pero creo que ustedes son cationantes también, ¿no? Podríamos trabajar juntos. Claro. No sé, ¿alguna idea que trajera usted? Pues inclusive, platicé con la regidora, la presidenta de la comisión, otra de las iniciativas que presentó nuestro compañero regidor Juan Carlos es para facilitarles el apoyo de transporte. Entonces, vamos a incluir esa iniciativa y las observaciones en ese mismo punto, que sería también... Sí, presenta. Sí, el otro día tuvimos un diálogo con la presidenta de la comisión de Hacienda, en el sentido también era de crear un fondo para financiar los trasplados de los artesanos a las diferentes exposiciones, a nivel estatal o a nivel nacional. Pero coincidimos en que podría tratarse en el seno también de la iniciativa del Instituto, ya que el Instituto sería quien pudiera manejar ese fondo. Entonces, a lo mejor hacerlo integral, pues, ¿no? De que este fondo sea manejado o fideicomiso como lo vayamos a formar, que se propone que sea un fideicomiso tripartita, donde participen los mismos artesanos, la iniciativa privada y el gobierno, en medida de su suficiencia presupuestal. Pero ya ahorita, con la propuesta de la receta del presidente y del presidente municipal del Instituto, pues, creo que se debe tocar en una sola iniciativa para que este fondo, en todo caso, sea parte del Instituto. Ok, entonces lo comento con... Igual sí, yo, la elegidora también suele mucho, y le agradecemos hacer mesas de trabajo, y en la mesa de trabajo, que cada quien pueda ir presentando las propuestas y las ideas que... Sí, y ya detenerlas de las dos partes, y ahí, y hacer unas... Claro. O por separado, como les parezca mejor que a ustedes. Pues, a lo mejor en una zona, así para que terminamos tanto... Bueno, no, por ahorro procesal, no puedo... Sí, es un tema que... Pues, bueno. Eso lo ponemos como asunto barrio, no sé si alguien quisiera hacer otro tema. Secretario, por favor. Presidenta, le informo que no existe ningún asunto barrio más a tratar. Pasamos al séptimo punto del orden del día, que es la clausura y cita para la próxima sesión de esta comisión. Para dar cumplimiento al octavo y último punto establecido en el orden del día, se deja abierta la fecha para citar a sesión a los integrantes de esta comisión, de acuerdo con la reglamentación y normatividad vigente. Por lo anterior, damos por clausurada la presente sesión ordinaria de la Comisión de Inicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, siendo las 9 de la mañana con 37 minutos de este día 8 de abril del 2022. Muchas gracias.